Música Música ¿Por qué no corra? Ya estamos grabando ¿De la foto? El vaquero más lindo ahí dibujándose la nariz jajaja yo te había un problema con la nariz me hace más coletir un moto la foto compadre, vamos por la foto acomo es el trapio Kala parece el sherry ya, ahí estoy yo con el ponete al lado mio compraste el arma Dauti tu boca esta arma es una bestia a ver Kala ponete al lado del Dauti para sacarnos la selfie falta el river falta el river el river al medio entre Dauti y Kala ahí está ahí está que se ve el river es el vaquero más charcha es bueno es como un redneck el river no lo veo es como un redneck ahí está yo soy un muerto está sacando la paga está ahí tapando está ahí tapando al Kala ahí está ahí ah mira hay un lucky punk su foto jajaja que son maricones ya se quien fue no se vale ya se quien fue ya vamos a empezar ohhhh bueno no voy ya donde está el centro ya me voy no sirvo para esto donde está el centro ya donde vamos a hacer cual es el ring el Dauti tenía espérate Dauti tenía el ring yo no hubo si ya aquí 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 venga los dos primeros es complicante acá donde estoy yo venga venga acá este va a ser el centro este va a ser el centro este va a ser el centro oye donde andan weando no no venganse para acá ya pues bueno antes que se acabe el tiempo de grabado jajaja mira como alucin ya quien va a hacer quienes van primero lo mismo lo mismo del otro duelo el Dauti con el Cala acá que hacen allá weón venga para acá WTF que hacen allá no me quise ya 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 están ganando están ganando putas los weones no me quise espere se quita el casco ya no le corraba ya acá al centro saca tu caga de moto ahí no me quise dale cuadruple los cuatro de espalda y acá al centro acá al centro pónganse aquí me cayó un agua en el ojo ¿quien? ¿tú? y acá espalda con espalda no pues el Dauti con el Cala espalda con espalda ¿cierto? ahí se ve listo ya la regla este es un duelo entre caballero muchachos no se aceptan trampo acá va el juez espérate lo caminito ahí weón vale tú puedes andar a ver diez pasos termina los diez pasos se apelta y dispara listo? ya uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora el Dauti oh el Dauti no se tiene en nadie si ya yo con el ahora yo con el River venga venga hijo mira equilibrio espalda con espalda espera 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 uno de ellos del el 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 la partida ya ya de la partida frase épica llegar a la mejor eh no se frase épica bajo ni lloriqueo ni raspa ya ya y listo cuando cuando salga la bengala empiezan ya viento viento vencer ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ah gane Posiblemente Fue porque me tinca que tenia Tenia escudo Ya Bueno entonces Tercero y cuarto lugar Ya El river con El river con el Doughty Doughty no pues Doughty no voy a instalar el cuarto de nuevo Ya Oye Voy a hacer un culiador Cuál es la bengala Ya esta Me encontre El Trevor Ya Cuando salga la bengala Empezamos 2 3 4 5 6 7 Ah Me van a matar a mi 10 Ah no Como van a matar Oye la batalla Cuál es la batalla Wee Ya Te he ganado Lo que me ha ganado Wee Entonces tu que monstruos de roguero monstruos de roguero no me olvidas no me olvidas no me olvidas no me olvidas ya vamos a la gran que ultimo vamos a la gran final vamos a llegar a la final no lo puedo creer quiero llorar ya en la bengala ya quien da la partida 6 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 eso demuestra que no es un caballero este no descalificado si vamos a hacerlo bien oye me di vuelta apunto mal me apunto mal no se si al dauti vale ya ahora si 1 2 2 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 y y y ahora sí donde están la tercera es la vencida ahora si pongámonos más acá porque esto bueno ha terminado ocultando ahora sí 1 hay dinero 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡Double Kills! ¿Vale? Eh... ¿Ya? Sí, me parece 2, 3, 4, 5 Ya, mira, más o menos que distancia ¿Por acá yo? ¿Ciado? 2, 3, 4, 5, ¿Es aquí? Yo aquí ¿El otro? En el suelo, en el medio Pero corre, se va al medio A lo que caiga la bengala en el suelo, se dispara Yo estoy ahí, yo estoy en el suelo Eh, se te escucha rebajo Ya Ah, si Ya Me he caído No, no puede ser, tiene que haber ganado No, Dios No, Dios, por favor, no No, no No En vez del arma, ocupen el de pirotecnia No, esto quiere decir que lo toca, estamos bueno De pirotecnia le da la oportunidad de fallar Ya otro Ya el de pirotecnia, ya La de pirotecnia es él Lanzador televisivo, la de... Oye, porque no tengo el de pirotecnia? no lo tengo tiene lanzaganada cala no tengo el de virotecnia yo lo tenia lanzador elegido el de fuego el de fuego el de bandala yo lo tengo pero sin balas a ver otra arma otra arma los ultimos se podian agarrar a el de fuego ah de bengala si pueden quedarse en un cuadrilatero ah pero es que no hay bomba de proximidad yo tengo que hacer un cuadrilatero hacer cuatro puntas con pura bomba de proximidad y estos dos al medio se te escucha abajo nooo porque es bengalazo lo otro seria ir al algar donde esta el aeropuerto adentro del hangar ahi que que queris que lo carremos a combo ya la ultima intenta el rune con la pistola que? no no una vez con la pistola a donde? ah esta el ataque ahi pero es bengalazo no? ya 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 y que hay a hacer si tenemos que hagamos cala ya estoy grabando ya asi que cuando quera ya cala en posicion va con que mitola salga lista ya ahi va cuando explote el agua cuando explote el agua mira que quedo arrodillado quedo arrodillado quedo arrodillado mira como murio ah desaparecio hoy habia muerto aca weon como un héroe weon no murio como un weon que hacia arrodillado y yo tambien que era el pisto ya cabro estuvo bueno weon para que nos ocurra mas idea después weon esta saliendo un poco mas loca asi se nos mataste weon tom persuas vamos ah 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 ha 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 ha